CYBER PUNK CYBER PUNK ¿Cuál? Esa También hay varias de manga como Akira, como Ghost in Shell También digamos en el cine norteamericano conocemos como Robocop, Terminator, Matrix Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el CYBER PUNK Como género literario y como género del cine El CYBER PUNK surge de una preocupación muy grande que existe en la sociedad Y es el miedo a que la evolución se encamine de una manera incorrecta Más que todo es como el dominio de las corporaciones Las corporaciones que están, digamos así, manejando Tenemos cuenta que el presidente de los Estados Unidos es el dueño de corporaciones Y cosas como este estilo Entonces es como una visión futurista del caos que se viene Y lo han manifestado desde hace muchos años Cuando veíamos inicialmente lo que era la ciencia ficción Cuando, digamos, en la época de Isaac Asimov Era algo muy distinto a lo que se ve hoy en día Ellos siempre pensaban como ir al espacio, ¿no? Ir a otras latitudes Y hace el uso de tecnología Hablaba mucho de seres alienígenas Y todas estas cuestiones Pero entonces vemos que la realidad y el enfoque del CYBER PUNK Se queda aquí en la Tierra Digámoslo así, con los problemas que se tienen a diario Y más con el mal uso de tecnologías como la inteligencia artificial Aquí yo tengo unos paisajes futuristas de CYBER PUNK Pero son paisajes actuales Por ejemplo, si ustedes han visto películas donde muestran Time Quartz En Nueva York Tiene ese paisaje muy propio del CYBER PUNK Se ven muchas luces, ¿sí? Entonces se ven muchas imágenes, se ven protectores Se ven imágenes humanas y todo este tipo de cuestiones Y esto hace parte, digamos, de muchas películas Inclusive hasta una película de Disney Encantada Muestra mucho Time Square Y se pueden dar cuenta como esa imagen futurista Que se maneja en las películas y en los libros de este género CYBER PUNK Entonces también vemos que existe el barrio Shibuya en Japón Que es muy futurista Y más o menos cuando ustedes ven una película de CYBER PUNK Encuentran este tipo de paisajes artificiales Donde se ven muchas luces y se ven muchos letreros Digámoslo, acá en Colombia lo más parecido será cuando iluminan la Torre de Colpatria Se ven muy CYBER PUNK Pero es lo que se ha manejado bastante Si ustedes algunos vieron esta película de Blade Runner En Blade Runner se ve que hay muchos letreros O sea, de los barrios que son en japonés En el año 1982 Muchos no habían nacido La gente creía El director de la película Creía Que en 2019 O sea, el año que estamos ahorita Estados Unidos iba a tener una dominación predominante de la cultura japonesa Y también se vean muchos letreros latinos Porque se sabía que la migración de los latinos Iba a ser mucho más progresiva en los Estados Unidos en el actual siglo Entonces, en cierta manera Como ellos saben hacia qué rumbo va la sociedad El que sabe predice lo que va a pasar Y muchos de los fenómenos que se ven en esas películas Los estamos viviendo hoy en día Por ejemplo, William Dickson En el tomante alabada de La Matrix Lo más parecido a La Matrix que existe hoy en día es en internet Si vemos películas como Terminator Ahí se hablaba de Skynet Que controlaba las máquinas Y que lo había inventado una empresa llamada Sailor Dime Entonces, ahí vemos que Ese es un reflejo de ese futuro caótico Que se está viviendo hoy en día Y los protagonistas de este tipo de películas Básicamente son hackers O son personas que hacen parte de la resistencia Y que quieren Obviamente que el mundo no sea Que no sea controlado por este tipo de corporaciones Que inclusive también pueden ser los mismos gobiernos ¿Qué es una distopía? Una distopía es como una visión rebelde O es como mostrar ese futuro caótico En el cyberpunk se maneja mucho eso Pero si lo vemos saliéndonos del cyberpunk En otro tipo de películas Por ejemplo, como en el Mad Max Vemos como también la lucha Aunque eso no es cyberpunk Pero vemos esa lucha que hay por el combustible Por el agua, por los recursos Entonces una distopía es mostrar A través de la ficción Cómo puede ser el mundo Cuando no cuidamos Cuando no valoramos al ser humano como ser humano Sino como un número más O sea, va mostrando ese camino O ese declive En el que constantemente Se está destinando la misma sociedad Entonces básicamente Pues eso es La distopía Un futuro Indeseable Y el cyberpunk es una visión distópica Del futuro Y lo hacen a través de distintas películas La inteligencia artificial Es un factor importante Tanto en la literatura cyberpunk Como también en las películas cyberpunk Obviamente Vemos máquinas que ya cumplen funciones cognitivas ¿No? Ustedes se dan cuenta Un simple GPS o un Waze Te indica el camino Te lleva a cualquier lado Los celulares piensan hoy en día Entonces son cosas que las estamos viendo En internet Se mueve a través de robot Y la misma nanotecnología Hace que Pues obviamente la vida sea más fácil Pero pues que no tengamos Un dominio ni de nosotros mismos Eso también es algo que El cyberpunk busca Que se controle Y también ponerle un poco de freno a esto Aunque no se quiera De pronto la moral Y las costumbres también han ayudado Para que esto no sea así Porque hay muchas cosas que a través De la inteligencia artificial se puede hacer Hay muchas cosas que hoy en día A través de la biotecnología Y la bioingeniería se pueden hacer Que podían fabricar humanos Claro que se puede hacer Pero no se hacen por estos proyectos Que saben que pueden hacer que la sociedad Sea mucho peor La biotecnología consiste Más que todo En utilizar elementos bio Como enzimas, como células Para... Digamos para crear productos Algo tan simple como hacer un yogur Un yogur tiene que ver con la biotecnología Pero la biotecnología Como lo vemos en las películas Es crear humanos Utilizar seres humanos Con partes de androides Y cosas así Que posiblemente se podría hacer Pero por la cuestión moral Y por el equilibrio de la sociedad No se hace Bueno Healy K. Dick No es propiamente un escritor De cyberpunk Era un escritor de ciencia ficción Él falleció En el año 82 Cuando estaban rodando la película Cuando iban a hacer la película De Blade Runner Que fue basada en el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas Él falleció Y él alcanzó a dar ideas Para que se hiciera Se hiciera esta película de Blade Runner Él influenció bastante en el cyberpunk Aunque también tiene otros libros Que nada tienen que ver con el cyberpunk Por lo menos yo conozco como unas 5 o 6 películas Que se han hecho basadas en Healy K. Dick Y pues a continuación Vamos a hablar de algunas de ellas Como les había dicho este libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas Si no estoy mal Este se escribió entre los años 50 y los años 60 Pero la película de Blade Runner Se estreñó en el año de 1982 Y esta película Fue el inicio del cyberpunk Antes de que se llamara cyberpunk El género literario El género literario se empezó a llamar más o menos Como en el año 85 O sea, primero fue en el cine A través de la misma ciencia ficción Entonces, no sé si alcanzan a ver Aquí está Scott Reed Que fue el director El director Que obviamente tuvo la asesoría de De Philly Para poder hacer Esta película de Blade Runner Y en ella vemos una corporación Ahorita yo que les estaba hablando Sobre las corporaciones Tenemos la corporación Tiger Que es la que fabrica los replicantes Los replicantes que eran Eran humanos sintéticos Eran androides Que a través de los sueños Les hacían pensar Que eran propiamente humanos Tal vez por eso el Título del libro Suena en los androides con ovejas eléctricas Por favor, gracias Otro libro que escribió Fili y que volvieron también una película Podemos recordarlo todo por usted Esta película, yo sé que la conocen Se llamaba Total Record o El Vengador del Futuro O Desafío Total Le dicen en España que en España siempre le cambian el título de las películas En esta película En esta película también vemos que manipulan los pensamientos, que le meten a la persona pensamientos de algo que ellos no han vivido Digamos en la película, en la primera película que fue hecha en el año 90 con Arnold Schwarzenegger En esta película él tenía a la esposa y la esposa no quería que él fuera a Marte a un viaje porque pues a ellos no sabían que se podían hacer viajes interplanetarios y la gente podía ir de vacaciones a Marte Entonces él va a una compañía que se llama Recall Porque ahí también hay una corporación malésica Que obviamente tiene unos fines ocultos, un conflicto de intereses con la humanidad Y él va a que le implanten este viaje a Marte y le hacen pensar que es una espía En la película que hubo en el 2012 con Colin Farrell, creo que se llama el actor En esta película él también está como cansado de la mujer y le cambian la trama Es como otra versión del libro, pero también va a Recall Y ahí también como ya el contexto es distinto, digamos en el año 90 se pensaba que el futuro iba a ser distinto Hoy en día pues no es tan fabuloso como nosotros creemos Entonces ahí ya no es en la Tierra, no es en Marte sino es propiamente también en la Tierra Y la temática cambia un poco, pero el contexto es lo mismo Existe una empresa que quiere manipular los sueños de las personas y que le cambia los pensamientos Esto sí es un asunto que tiene que ver un poco con propiedad intelectual y es lo siguiente El cyberpunk es como un defensor de que la información circule Que las personas puedan obtener información y que la información sirva para ayudar a las personas Está como en contra de todo esto del cifrado y que los gobiernos prohíban Y en cierta manera en que se prohíba la regulación de los derechos de autor Pero pues algo que ellos no saben Es que los mismos derechos de actuar y la misma propiedad intelectual Permiten pues que las personas puedan disponer de lo que crean, de las situaciones que hacen de la manera que mejor les parezca Si las quieren dejar en el dominio público, si quieren compartir la información Y también se utiliza mucho con las licencias de este tipo Y eso es lo que las personas quieren Muchas veces si ustedes ven los hackers hacen sus ataques cibermétricos Es precisamente para que la información sea de todo el mundo Y ese es un postulado muy clásico del cyberpunk Bueno, aquí lo que les había comentado de la película Total Record En la parte de abajo tenemos la de 2012 y en la parte de arriba tenemos la de 1990 La película fue protagonizada por Tom Cruise y también fue basada en un libro de Philly Cade Dick Por eso fue que lo mencionó ahorita, o sea Philly Cade Dick fue un tipo que hizo muchísimo por la ciencia ficción Inclusive si alguno ha visto esa película Agentes del Destino Si la han visto una que es con Matt Damon Esa película también fue basada en un libro de Philly Cade Dick Pero pues no voy a hablar mucho de ella porque no es Aida Pond En Minor in Reform, perdón, se maneja un tema también jurídico No porque yo sea abogado, pero ahí se maneja un tema bastante jurídico Que es una cuestión que no se puede hacer Que a través de unos videntes, intentan prevenir crímenes Eso es muy difícil porque a uno no lo pueden juzgar por los pensamientos Yo estoy seguro que más de uno de los que está aquí presente en algún momento en su vida quería matar a alguien y obviamente no lo ha hecho y obviamente no lo va a hacer Salud